Es un poquito más grande y un poquito más aportante. Pero tengo que decir, Gabriel, que todos los días vienen a existir algunos específicos de águila imperial ibérica aquí a Zafarifat. Y vienen a interactuar con nuestras águilas. Justo antes del activismo se encontraba una parte de ellas volando y cantando. Que aparecieran de nuevo, lo comunicaría para que desde vuestros asientos tengáis la oportunidad de contemplar a esta bella y escasa ejemplar de águila. Pero si no aparece, os voy a presentar, como decíamos, a su prima hermana, que es un poquito más grande y un poquito más grande. Y un poquito más aportante. Se trata de Zira, el águila imperial oriental. Moveremos su señuelo. Acaba de salir. Y ahí tenemos dirigidos que seguir con esa gran envergadura que solo las grandes águilas cazadoras tienen. El águila, cuando llegue aquí, va a posicionarse en mi espalda. Ahora se pasará delante. Se pondrá detrás. Y esperará el momento en que yo le avance el señuelo para capturarlo en movimiento como si hubiera fresca natural. Ahí está, perfecto el vuelo de Caza. Zira, el águila imperial oriental. Es una águila joven, inmadura. Como veis, la colgación es completamente marrota. Cuando son adultas, tanto en el caso del águila imperial ibérica como en el caso del águila imperial oriental, se vuelven muy oscuras, casi vegas. En los dos pasos, la cabeza se les vuelve de color marfil. Al águila imperial ibérica, los hombros se le vuelven blancos. Al águila imperial oriental, no. A esta le aparecen unas franjas paralelas a su columna de color blanco de eliminados girantes que le dan un aspecto muy bello. Y ahora, como podéis apreciar, nuestra águila es muy sigilosa y muy caliciosa. Y para poderla sacar del señuelo, hemos tenido que lanzarle pequeños frijitos de carne para que ella abandone de una forma natural el señuelo y así no se sienta de favor. Y ahora, como hemos hecho también con el anterior rapaz, con el halcón, le vamos a seguir poniendo también la caperuza. Este tranquilamente nos la llevamos a reconectar. Les pedimos decir a el águila imperial oriental con este fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!